Para reciclar desde sus casas, teniendo en cuenta el nuevo modelo de basuras que se implementará en Bogotá a partir del 18 de diciembre, deben tener una bolsa negra y una bolsa blanca. En la negra se deposita el material orgánico, como las verduras, carne y frutas. Y en la bolsa blanca se deposita el material inorgánico, como el cartón, las bolsas, las botellas o el papel. Para Nora Pinilla, presidenta de la Asociación de Recicladores de Bogotá, y a quien se le debe la decisión del auto 275 de la Corte Constitucional, que obtenga la participación de los recicladores en el modelo de recolección de basuras, reciclar desde las casas es importante. Hoy en día los recicladores tienen que escarbar muchísimo entre la basura, pierden mucho tiempo, y si la ciudadanía hiciera el trabajo de separar en cada vivienda o en cada sitio donde se genera la basura, los recicladores tendrían la oportunidad de recuperar muchísimos más materiales. Y ayudaría a las familias que se dedican a este oficio. El reciclador obtiene ingresos por 10.000, 12.000 pesos, entonces si se le sumara la remuneración vía tarifa, seguramente que se alcanzaría a tener un diario de 20.000 pesos, 18.000. 16.000 familias que se beneficiarán con el nuevo modelo de basuras que implementarán en Bogotá a partir del 18 de diciembre. Bien dia. Bien.